Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos aquí en una noticia más Esta vez para informaros sobre Minecraft de Xbox 360 Muchos de vosotros me habíais mandado mensajes privados que por favor informara sobre lo último de Minecraft Y que si se sabían ya cosas de Minecraft para Xbox 360 Y por fin hay detalles de ultimísima hora sobre el estudio que ha confirmado bastantes cosas sobre el juego Sobre todo ha confirmado que tratará de reproducir al máximo la versión para PC Y que el sandbox de Mojang no funcionará con Kinect en la consola Esto es lo más destacable, pero sobre todo ha dejado caer unas perlas sobre el principio del juego y su interfaz Según el estudio chicos, muchos usuarios de PC al empezar el juego Pues se fueron a Youtube, buscaron la forma de entender el juego Sobre todo abordaron Youtube y Wikipedia Para intentar, perdón, aprender a jugar Sobre todo comprender las cosas que sucedían en Minecraft Y la forma de hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, lo que hizo Mojang antes es analizar todo esto Y intentar sintetizarlo todo en un tutorial que va a durar entre 15 y 20 minutos Vale chicos, cuando empecemos el juego Que nos va a enseñar aspectos básicos del juego a los usuarios Como por ejemplo, cortar madera, hacer minería, construir cualquier cosa Crear una mesa Cosas básicas para construir una casa Hacer segura una casa Crear antorchas, etcétera, etcétera, etcétera Sobre todo se basa en la interfaz que tenía Wikipedia Y la forma de hacerlo en la Wikipedia Para rediseñar esa interfaz Y coger el contenido que tenía la Wikipedia Fusionarla con una interfaz de creación Que cada vez que encontremos algo que sea útil Se nos va a aparecer el contenido de la Wikipedia De forma intuitiva Para que nosotros podamos recordar cómo hacer esas cosas, ¿vale? Se da una forma bastante innovadora Y dice Mojang Que lo que han hecho es hacer mucho más accesible Minecraft para el jugador O sea, cuando estés jugando te aparecerá ahí el iconito de Wikipedia Y te va a recordar cómo crear ese objeto Por lo tanto, va a ser mucho más accesible para el jugador Sobre todo lo que quieren implementar Es un control cuando estés jugando en el mando Que sea fácil para el jugador Y que no se tire de menos el control de PC Según los chicos de Mojang lo están consiguiendo Y la versión de Xbox 360 promete muchísimo Según ellos incluso mucho más que la de PC Ya que hay muchísimos jugadores gamers que tienen consola Pero bueno, eso es como todo Ahora querrán vender el juego también en consolas Y es normal Yo no dudo de que el juego sea un éxito de ventas Desde el primer día que salga en consolas Todavía nos queda Minecraft para rato Sobre todo si en consola también soportan los mods Que sería otra cosa de la que está por ver Eso es otra cosa de lo que seguiremos informando Todas las noticias que salgan sobre Minecraft de Xbox 360 Os la diremos chicos Ya por fin os he podido dar una noticia de Minecraft Para todos aquellos que me habíais vendado mensajes privados Aquí la tenéis chicos Comentar que os parece Espero que valoréis la información Chicos, like y fap Nos ayuda muchísimo a difundir estas noticias Y nada Un abrazo a todos chicos Y os queremos a todos Un abrazo Y nos vemos en la siguiente noticia ¡Gracias!